¡Hola chavos! ¿Cómo están? Soy su amigo Joshua y bienvenidos a un pequeño vídeo, algo rápido, no hasta avisarles que voy a estar transmitiendo directamente en Twitch. Lamentablemente ven que hay problemas ahí con YouTube y Twitch, entonces no voy a poder dejarles el link en la descripción, pero mi canal tiene el mismo nombre que mi canal de YouTube, es realmente Twitch.tv y el nombre del canal es básicamente Joshua066600, o sea, es igual el mismo nombre, no hay ningún problema. Y si no se tienen cuenta ya saben que se pueden crear directamente con Facebook para que no tengan problemas de que no tengo cuenta, no puedo ir para allá para que no tengo cuenta, allá lo pueden hacer, allá podemos poner música, ya tengo ya los comandos, por ahí va a ser una lista de comandos básicos que están en la parte de abajo en el canal, lo van a poder ir viendo. Y bueno, a lo mejor para ahí les cuento qué onda, qué pasó, por qué piensan que me enojé, o por qué no he hecho stream estos días. Ya saben que llevo casi una semana, de hecho mañana cumplimos una semana más o menos, yo no voy a hacer stream acá en YouTube, no me voy a subir un pequeño video que ya tenía grabado, un tutorial ahí de Micah de Windows 10, bueno, aquí lo pueden ver ahorita en pantalla, está por acá. Y bueno, pues ahí platicamos un ratito para que vean que no, no me enoje, ya les contaré qué onda, qué onda, por qué no he hecho directos. Muchos ya saben que si me siguen en Facebook ya saben por qué no he hecho directos, bueno, aparte de lo que pasó la semana pasada, o sea, esas cosas aparte. Pero bueno, me despido, los veo por allá, cuídense mucho, y los veo en el próximo directo en Twitch, y hasta la próxima. Bye, bye.